Se lo iba a decir una cosa Escuad contra escuad, muere mi escuad entera menos yo No digo más, ¿vale? Se lo iba a deciros que se empezó a grabar la partida A partir de yo cuando tenía dos kills Lo siento, pero lo vi ahí, ¿vale? Bueno, es que os guste la partida ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ya le he cortado El síndrome de Down ¡Curo! Igual que tu ex, que era una folla amiga No cabe duda No es como tú Hay aquí otra coción de escudos ¡Dámela a mí! ¡Para mí, tío! Para mí, que tengo menos vida que este otro Sí, por eso yo no tengo 50 escudos, ¿no? Ah, que pringao, tienes menos ¿Quién me ha dicho que tenía escudos? ¡Hostia, aquí, chavales, chavales! ¡Chavales! ¡Ayuda, ayuda! No, tú reánimame ¡Dani! ¡Dani! ¡Pero no te vayas corriendo, que me matas! ¡Si es que eres un pibollo! ¡Eres un p*** pibollo! ¡Hostia, tuyo es un p***! ¡Pero no te vayas corriendo! 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 ¡No me remates guarra, tío! ¡Y se lo carga, tío! ¡Madre mía, de verdad! ¡En serio! ¡Qué fuerte! de primera porque tú estabas allá lo lejos cagado y hasta que no nos hemos dejado nosotros tocamos venido a la cabeza a los dos primeros me he creado en el cuerpo y a los dos últimos a los dos en la cabeza mongolo o sea tú de qué estás hablando a mí mismo a mí me ha matado detrás tuya detrás tuya de qué pero si te ha sido corriendo como un maricón que dice porque su madre es maricón porque le gustan los hombres tengo 1029 balas madrid mirad el maníaco se ha cargado a los con el puto en la interés cabrón dani me he hecho un dúo versus cuatro y un solo versus 2 que te lo diga el happy que estaba la partida levantaron el manco las dos bichos chaval en la parte de la partida que lo mejor gano otra vez sí sí para esas que gane y ahora mismo normal si es una rata no porque sí bueno y tú no es una rata ahora malísimo sí entonces una rata que tienes que venir cuando a matar a la gente cuando está tocado mira todo lo digo que a ti venga y una bala movilizado manco a vosotros a ver porque me cambio esto es por esto y nuestro amor mi niño guapo guapo o y el tipo de lácteos bryson presión brad de nuestro modo vaya a venir más tontas ya no lo acaban de la mitad en serio que éste no mi amigo nadie me amigos son amigos míos el único amigo que tengo es una broma no, no te vayas que si no no te vayas que si no no tenemos Nat, por favor y se va toma, vamos a chuparla, el style que ha pasado que tiene Nat, por gilipollas y yo, el amigo más tonto estoy detrás de la historia que la han dejado en el suelo, que quería que se viniera el sitio y yo estaba para construirle porque no podía tirar para adelante si no me he pegado una escopeta eso me ha matado y con el gilipollas, pero que venga, que no te vayas y te voy al lado suyo al final, ¿qué pasa con el Jaime? ¿lo jugaste con él? si, obviamente no ganaba, porque el Jaime es un poquillo malo bueno, ahora ven no, 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 no así y Y ya está. ¡Ya estoy! ¡Qué dan tres, qué dan! ¡Qué dan tres! ¿Has visto uno a la izquierda? ¿Lo sabes? Sí, sí, sí. ¿Pero son tres de la misma jugada? No, no creo, ¿no? No sé. Ahora va a jugar con el otro ahí, ¿sí? Vale, todos son del mismo equipo. No, mira. ¡Hostia, verdad! ¡Sí, le he dado! ¡Cuidado! ¿Cómo te la voy a dar, tío? ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Son tres del mismo equipo! ¡Cuidado, tío! ¡Los da en la cabeza! ¡No! ¡Igui, salte por detrás! ¡Igui, salte por detrás! ¡No! ¡Con una puerta justo de atrás y que sale! ¡Es que sí! ¡Te van a matar! ¡No, no! ¡Porque están cruzando uno por cada lado! ¡Pero está por detrás de ellos! ¡Pero está por detrás de ellos! ¡Pero está por detrás de ellos! ¡Ah, no! ¡Tabao! ¡Ah, ahora! ¡Pero está! ¿Cuál es el lanzapapos? Ahora voy, ahora voy, espérate ¿Dónde está? Ahí arriba, ahí arriba No, no, ¿dónde, dónde? Ah, vale, vale Ahí es justo enfrente tuya ¿Sale? ¿Sale? No, yo, espérate Buenísima, ¿eh? Aunque no ha talado El circo, el circo, el circo, luego Ah, no, no, no se cierra, no se cierra, no Lleva 30 segundos Ahí está Cuidado Cuidado, apuesto C4 Apuesto C4 Sácalo, acupito, sacalo, acupito ¡Ale, ale, ale! Cuidado Cuidado, Hugo, pon ahí, pon ahí Cuidado, pon ahí un cuadradazo, ahí Lo mismo Tuve un tramo, Hugo, el circo, lo tengo ya Seguro que va a ser eso, que me te rompa la cara Como ahora, ¿eh? Ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo Miren, ahí, que se pone, se pone, se pone Bájale, haz una escalera del revés Ahí está ¿Sólo queda uno? Sí Te voy a poner en la puerta ¿Sólo quedará uno, tú crees? ¡Tíralo un pepo, tíralo un pepo! ¡No! ¡Ale, ale, ale! Pues si es para arriba, estás un cuadr... ¡Mii! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Ahora te un cuadrado, ahora te un cuadrado de eso ¿Eceo que va? ¿Quié? ¡Son peleas, son peleas, son peleas por arriba! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No tiene niña riempa! ¡Ahí está! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Sí! ¡Qué partida, hermano! ¿Y te han visto todos los tíos 8? ¡Madre mía, tío! ¡Qué partida!